Televisa tiembla y se hunde tras el fracaso de su telenovela estelar. El maleficio regresó a la programación de Televisa para decepcionar a todos los televidentes. La telenovela que se esperaba ser el gran cierre para este año, después de grandes producciones en el canal de las estrellas, resultó ser un fracaso total para la televisora, la cual está en su peor momento en cuanto al rating. El rating del maleficio inició con casi 3 millones de espectadores en su primera semana. Sin embargo, con el pasar de los días, poco a poco miles de televidentes han decidido dejar de ver la producción, bajando su número de manera silenciosa, pero alarmante para la televisora, con un millón abajo para cerrar esta semana. El maleficio no está pintando la mejor manera para Televisa, lo que es preocupante, ya que era una de las apuestas más fuertes, en especial por el regreso de Fernando Colunga a las telenovelas en televisión abierta. El maleficio resultó ser el error más grande de Televisa. Para cerrar este año, lamentablemente el rating va de mal en peor, por lo que la telenovela no fue la gran producción que se esperaba ver en la pantalla del canal de las estrellas. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.